Hola, grupazo, ¿cómo están? Les saluda José Fuentes, aquí desde mi oficina, un día más. Bendecido, como siempre, esperando este fin de semana, como muchos de ustedes deben estar haciendo. Estoy aquí, bueno, para darle las últimas predicciones que ustedes tanto esperan, que ustedes tanto ansían, con muchas novedades. Esperemos que sea todo lo que vamos a hablar un poco más pacífico para el mundo. Vamos a hablar un poco sobre cosas que van a trascender mucho en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Brasil, específicamente Brasil, es un país muy importante para el mundo, no nada más para Latinoamérica, vecino con Argentina, importador de muchos recursos naturales, con el Amazonas allí al lado de ellos, o ahí adentro más bien. Entonces, pues son cosas que realmente van a influenciar mucho, como se vaya moviendo América Latina, va a influenciar mucho también, en un tiempo creo, si las cosas no se componen, en la forma en la que el mapa de Latinoamérica se va reconstruyendo a medida de que muchas de las gentes que se tienen que ir, pues sigan ahí o persistan en esas posiciones. Entonces, vamos a empezar rápido, vamos a entrar en materia. Antes que nada quiero darle la bienvenida a todos los que son nuevos en el canal. Obviamente es un privilegio que estén aquí, es un canal que ha crecido bastante, ya casi estamos en 10 mil suscriptores, entra y entra gente, he perdido mucho la cuenta, veo que sigue creciendo, es un canal obviamente de metafísica, donde tratamos de integrar conceptos de ciencia también, en muchas de las cosas de las que hablamos, no es un canal dirigido por el tarot, se los quiero decir desde ahorita, si ustedes quieren a una persona tarotista, les recomiendo que vayan a otro lugar, porque pues obviamente aquí no hacemos eso, lo hacemos de vez en cuando y nada más como método de confirmación o para este, vamos, para integrar un poco cosas que tienen que ver con el tarot, no soy una persona que esté en contra, al contrario, amo el tarot, es una cosa que me gusta mucho, pero desgraciado afortunadamente no es algo que necesito yo para poder visualizar, mis visiones no son, no son, vamos, de acuerdo a lo que dice el tarot, son visiones totalmente transparentes, son visiones totalmente con una perspectiva clara, con notificaciones en mi mente muy concisas, yo creo que es otro tipo de clarividencia, se los advierto para que sepan, yo he visto, la verdad me aburre mucho, no tengo una, lo hice al principio, no tengo una base en cuanto a lo que quiero ver, pero las veces que he buscado psíquicos o clarividentes en el idioma mío o en el idioma de nosotros que estoy hablando, no sé cuál es mi idioma, hablo inglés también, pero bueno, yo no sé si es español, crecí hablando español, la verdad ha sido muy aburrido, yo creo que todos tenemos que aprender de todos, pero cuando uno tiene impregnado algo tan fuerte como esto, no es una cosa que, vamos, uno busca o trata de aprender, tal vez trata de mejorar, pero no tanto de aprender, porque es algo que solamente se tiene que ir puliendo o barriendo y se va aclarando, este, con todo respeto, pues sí vi que bastantes, casi todos ellos están con, ¿qué dicen las cartas?, ¿y qué 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 dicen las cartas?, realmente es algo que no va en este canal, las usamos, las interpretamos, obviamente cuando, cuando quiero, cuando se me, se me, prácticamente, se me ocurre o se me da la gana o como le quieran llamar, entonces, pues sí están ahí, es algo muy mágico, es algo muy, este, muy lindo, es algo que yo respeto mucho a los, a los psíquicos que hacen eso realmente, porque es realmente que es algo, es algo mágico y yo creo que cuando ellos lo están haciendo ponen toda su fe en eso, toda su energía en eso, claro que lo he visto, claro que lo sé, al menos los que se dicen ser, que tienen un cierto volumen, yo creo, en sus canales, es algo muy lindo, es algo padrísimo, es algo que a mí me, este, me quisiera realmente tener un poco más de acercamiento hacia el tarot como persona, como psíquico, pero realmente es algo que no necesito y pues la cosa es de que tengo evidencias todo el tiempo, tengo evidencias cuando ejercicio, tengo evidencias cuando nado, tengo evidencias cuando manejo, tengo evidencias cuando voy a la casa, tengo evidencias afuera, en mi patio, tengo evidencias en mi azotea, tengo evidencias en el agua, tengo evidencias en el fuego, entonces es algo que ya lo traigo, es algo muy complicado para mí, este, realmente estar perdiendo el tiempo con cartas, entonces, este, pues, les quería decir eso, si son de la línea de psíquica donde quieren una persona, donde les esté tirando las cartas y que esté adivinando y esté jugando con eso un poco, pues no, no, no va a pasar aquí, eso es algo que no es una, no es un canal de ese tipo, entonces, son evidencias crudas, transparentes, creo que, no sé, ya cuántas veces hemos acertado a todo, creo que no hemos tenido una sola, un solo, una sola vez donde las cosas hayan cambiado, y es muy joven el canal, tiene un poquito más de un mes y medio, creo dos, entonces, bienvenidos y ojalá que les guste y ojalá voy a poner mi mejor esfuerzo para que ustedes puedan entender todo lo que hablamos aquí. El otro día me comentaban a algunas personas que no haga tanto ruido con la boca, no sé de qué se refieren, voy a tratar de no hacer ruido con la boca, no entendí bien, pero no sé, tengo que tomar agua y pues tengo que pausar y tengo que hacer cosas, creo que mi español ha mejorado muchísimo desde que estoy haciendo esto, me veo muy fluido cuando yo veo los videos, pues los reviso siempre, a comparación de cuando empecé con ese ah, 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 era muy complicado, porque yo trabajo todo el tiempo en inglés, estoy en la casa prácticamente 8 horas para dormir y tal vez 3 o 4 horas con mi esposa que es colombiana, que es la que realmente me ha enseñado a hablar mejor español y ya de ahí yo no veo a nadie más que es inglés, inglés, inglés y alguno que otro que viene aquí a hablar, que hable español, pero pues en mis cosas estoy en inglés, entonces, ténganme paciencia, no soy imperfecto, entonces, este, si hago pausas o quiero decir algo, quiero estar pensando y a veces hago otro en la boca, no sé a qué se refieren, pues está bien, es una, es una, vamos, es una crítica válida, constructiva, me gustan este tipo de críticas, si ustedes no tienen por qué sentirse mal, me lo están diciendo, lo estoy contestando, voy a tratar de hacer lo posible para no importunarlos tanto, han crecido muchísimo los views, y obviamente, este, de vez en cuando reviso qué cosas ponen, porque pues no puedo poner todo tanto, todo el tiempo, son muchos videos, ya son muchos videos, y ya son muchas la gente, la gente que se pone allí, y creo que estamos en algunos videos cerca de mil likes, y de cientos de comentarios, entonces, quería dejarles saber eso, no es mi intención hacerlos molestar, ni perturbarlos, si se dan cuenta, el tema de la pecera en mi casa, en mi oficina de la casa, lo dejé, porque me decían mucho que, hacía mucho ruido la pecera, me bajé a la biblioteca de mi casa, y de ahí estamos trabajando, entonces, vamos a empezar con Brasil, Brasil, Lula da Silva, de prisionero a presidente, vuelve este señor a la presidencia, va a ganar contundentemente en Brasil, a menos de que hagan trampa, a menos de que den un golpe de estado, no lo veo, no lo percibo, creo que va a ganar contundentemente, veo que Brasil va a entrar en un proceso de alineación, un gran, gran error, un gran, ojalá me equivoque, un gran, gran error, creo que este señor ya está muy grande, creo que este señor tiene muchos problemas en la cabeza, creo que este señor abusó del alcohol, veo que Brasil está en serios problemas, no veo a este señor Bolsonaro como victorioso, veo a Lula como que va a ganar, yo no sé quién es peor o quién es mejor, yo no vivo allá, yo, este, la verdad, la energía que tengo de este señor Bolsonaro es muy mala, la energía que tengo de este señor Lula es peor, entonces yo no sé qué posibilidades tenga un país como ese para poder alinearse o para poder tener paz, entonces yo creo que no hay mucho donde escoger ahí, mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo, con las cosas que este señor ha hecho en Brasil, mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo, no sé, yo no estoy aquí para hablar de política, ni tampoco estoy aquí para decirles lo que quieren oír, yo no soy porrista de nadie, si ustedes van a echarle porras a Bolsonaro y creen que Bolsonaro, bueno, así ha pasado en muchos lados, venía mucha gente a decirme de Chile que estaba loco y que era un chanta y que no, y que iba a ganar Boric, que Boric es el otro y que Boric es el otro, y damn, tomaron una sopa de su propio chocolate, porque pues no fue así, a contraperdió el plebiscito, entonces hay muchas cosas que pues ustedes tienen que empezar a entender, si están en un canal de metafísica, que no pueden ser porristas de nadie, simplemente tienen que entrar aquí con una mente abierta, si este señor gana y todo sale tranquilo, va a llevar a ese país, yo creo que a un descenso total, más de lo que ya está, ¿por qué? porque no está en condiciones de correr ahorita en ningún país, tienes un señor con muchos problemas, va a empezar a hacer otra vez desfalcos, va a empezar a tener muchos problemas, porque Brasil es un dulcecito para todos, las corporaciones grandes lo van a acechar, para que empiece a dar cosas a los chinos, para que empiece a dar cosas a los rusos, que ya están en una pierna casi, entonces es peligroso, porque va a estar buscando aliados, y va a estar buscando aliados muy peligrosos, se vuelve a repetir lo mismo, yo creo que, yo creo, creo personalmente, y eso solamente lo voy a tirar ahí, no es algo que, no estoy sucediendo por lista de Bolsonaro, ni nada, pero creo personalmente, que en este momento, lo mejor que le puede pasar a Brasil, es que este otro señor, Bolsonaro, se quede, y hasta que pase toda esta locura de Latinoamérica, creo que, y créanme que nunca pensé en decir algo así, porque a mí no es, veo cosas muy oscuras de este señor, pero no tiene otra Brasil, entonces, si este señor no la queda, va a ser un movimiento tremendo para toda Latinoamérica, pero también veo que este señor Bolsonaro, está, yo lo dije, está planeando una guerra civil, prácticamente, está planeando armado a mucha gente, ha querido armar grupos paramilitares, no con mucho tiempo, no tan, no tan, este, vamos, tan completa, tan completo, como lo que pasó en los, en los 70's en Brasil, en los 80's en Latinoamérica, no es algo que, eh, ha sido tan fuerte, pero lo ha hecho, está ahí, hay mucha gente del ejército que lo quiere, eh, vamos a ver qué pasa, yo veo, les dije, yo veo que, eh, va a haber un conflicto armado en Brasil, eh, yo no veo que eso vaya a ser muy tarde, si, ahorita que va a ganar Lula, eh, que están listos para hacer trampa, si, llegan a fallar con la, con la, este, con lo que quieren hacer, eh, obviamente, yo doy victorioso a Lula, por mucho, creo que Lula va a ser, estoy seguro que Lula va a ser el nuevo presidente de Brasil, otra vez, de la, de la, de la prisión a la presidencia, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa, esa es mi predicción, la veo muy clara, la tengo muy, muy, este, muy enfocada, y bueno, vamos a decirle lo mejor a nuestros hermanos brasileños, que van a ir de decepción en decepción, porque en el mundial, yo veo que Brasil va, va, tiene una, tiene una, una, una muy fuerte decepción en el mundial también, yo este, eh, yo veo que Brasil, eh, rápidamente, porque están, están, están ligados a, a ellos, está esperando en una mejor respuesta, en una mejor, este, eh, 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 videncia, porque, eh, he visto lo que, lo que Vinicius, y Rodrigo, y Dalí, no me acuerdo cómo se llama el otro, Casimiro, lo que ahora están haciendo en sus clubes, y yo veo que, estaba pensando en que, podrían tener una, una posibilidad de, de componerse todo, eh, vamos para, para lo que es Qatar, veo que va a ser muy complicado para ellos, no sé por qué los veo que van a regresar, van a estar, eh, van a tener muchos problemas, cuando los equipos realmente empiecen a jugar, eh, cuando se empiecen a enfrentar equipos fuertes, les empiecen a meter, eh, les empiecen a pegar, no va a ser esa, este, los equipos europeos son equipos muy rápidos, son equipos que marcan muy fuerte, no van a, esa, 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 eh, vamos, magia, o esas cosas con las como jugaba Brasil, eso no se va a ver más, eso es del pasado, eh, yo creo que va a tener muchos problemas Brasil, yo creo que va a tener, eh, muchísimo, muchísimo de dónde, eh, de dónde rascarle, y yo veo que le dan, este, le dan prácticamente prioridad a Brasil, eh, lo tienen como número uno en todas las encuestas, como para ganar la Copa del Mundo, de ahí que yo me pregunto, de dónde este loco, que, que, que dijo la información de Argentina contra Inglaterra, sacó eso, porque eso es una locura totalmente, eso nadie lo había dicho, eso nadie lo sabía, yo lo sé, como evidente se los digo, y no es inglés, es alemán el tipo, entonces, este, eh, bueno, eh, yo veo que ni, ni con esa predicción, obviamente, Brasil sigue, eh, ha bajado, Brasil es el favorito, junto con Bélgica, y, ah, creo que Francia está ahí, entonces, ah, esos son los favoritos, eso me gusta, porque nosotros vamos a venir desde, hasta atrás, a, a, a traer una, una, este, una evidencia, prácticamente, una, una, eh, un acierto, a lo que, a lo que va a suceder, pero vamos a concentrarnos, Brasil, pierde en lo futbolístico, Brasil pierde en lo político, entonces, ah, creo que realmente, que Bolsonaro lo quiten de ahí, es una pérdida para ese país, en este momento, como está el mapa geopolítico, en Latinoamérica, creo que va a ser una, un total exabrupto, creo que, va a ser terrible para, terrible para Brasil, que ese señor vaya a quedar, es una locura, que este señor vaya a regresar, creo que, van a, van a pagar un precio muy, muy caro, y, eh, veo que, este, que, va a tener un atentado, veo que va a pasar algo muy grave, no veo cuándo, no, ese es el problema, que es muy complicado, para mí decirles, ok, ya que esté ahí, ya que yo lo vea, puedo tener una, una, este, una deducción un poco más, un poco más transparente, en las cosas que, eh, que van a pasar, ahora vamos a, este, vamos a, a, a pasar rápidamente a Chile, Chile va a tener un tsunami temblor, ok, que yo dije, en este, en este año que viene, por, por noviembre, diciembre, en este año que es, noviembre, diciembre del 22, o el próximo noviembre, diciembre del 23, no, este, no lo veo después, después de esos, de esa, de ese periodo, veo que va a ser un, este, un terremoto, eh, letal, ok, eh, esperemos que no, vamos a orar, esperemos que sea una cosa, como la que pasó en México, eh, sin tantos daños, pero, eh, yo les puedo decir una cosa, con lo de México, eso fue, fue solamente un aviso, eso no fue lo que vi, yo veo la ciudad de México, totalmente desintegrada, yo no sé si va a volver a pasar, yo no sé, eh, si el próximo año van a volver a tener eso, yo creo que, fue un gran aviso que les dieron, para que se prevengan, para que mucha gente salga de esa ciudad, no lo tomen a la ligera, no lo tomen a la ligera, miren lo que pasó en la Florida, creo que es importante que los chilenos, también, que están en esa zona, busquen, este, empiecen a buscar maneras de protegerse, los, a, a, tanto, a, están muy molestos, están generando muchísimos, muchísimos, este, eh, problemas para que, eh, la gente, para que empiecen, para que empiecen a tomar conciencia de, eh, no, no nosotros, vamos, la gente que está a, a cargo de tantas cosas, que está contaminando los mares, que están llevando prácticamente, a su ecosistema, a una, a una situación, donde ya les está molestando, ellos tienen la tecnología para limpiar lo que ellos quieran, para, pero están muy enojados, porque ellos saben, que los líderes entienden, que hay vida en el fondo del mar, e insisten con eso, entonces, tengan mucho cuidado, chilenos, eso, eh, viene pronto, espero que, este, eh, no tenga mayores consecuencias, y que sea como lo de México, simplemente, una, este, eh, vamos, una, un manotazo en la mano, porque realmente eso fue lo que, lo que fue, eso fue lo que pasó, comparado con lo que, con lo que, este, con lo que yo vi, quería dejarles saber mucho lo de Brasil, porque yo sé que ya las, las encuestas son en, eh, perdón, las elecciones son el domingo, ya había dicho yo eso, eso no es nuevo, no estoy saliendo a, a decir nada que sea, que sea, este, contrario a lo que ya había dicho, eh, de que Lula va a quedar, este, como, como presidente, quería, este, eh, prácticamente confirmarles eso, quería decirles que, eh, vienen cambios muy fuertes en, este, en, en, en lo que es, eh, eh, Brasil, eh, volviendo al vecino que es Argentina, tiene que aguantar mucho, esta señora está casi de salida, eh, vienen muchos cambios para ustedes, eh, vienen muchísimas sorpresas para ustedes, sorpresas agradables, eh, en cuanto a la presidencia, en cuanto a lo deportivo, ya hablamos también de, de lo que va a pasar en el mundial, creo que las cosas se van a empezar a arreglar con los sindicatos, en, este, en, en, en Argentina, la, los trabajos van a empezar a regresar, si es una situación que no se, no se puede, no se puede tolerar, pero creo mucho que, este, que van a, van a estar bien, y que las cosas se van a empezar a dar, veo que, eh, el huracán, eh, ayam, va para las Carolinas, veo que va a ser una, 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 va a ser daños, pero no como los que causó en la Florida, no veo ese huracán, en esa forma, este, va a empezar a bajar un poco, nos va a llegar un poco en New Jersey también este fin de semana, yo creo que van a ser ya, este, remiendos, quería la Florida, por, con, con todo lo que veían los, este, los, los, los atlantoides, querían, eh, darles una, una, este, una patada en la parte de atrás, a esos, a los líderes de Estados Unidos, y quisieron atacar la Florida, ese fue su, ese fue su punto, es una ciudad muy importante, es un estado muy importante, es un estado que genera muchísimo, muchísima, este, infraestructura, de muchas cosas, eh, puertos, todo, y han realmente hecho un desastre con eso, con ese, eh, en ese lugar, igual que en Cuba, creo que les fue muy mal a los cubanos, entonces, ah, yo creo que voy para las Carolinas, no veo un destino, una, una destrucción, eh, tan fuerte como la que hubo en la, en la Florida, esperemos, eh, que, eh, sea acertado en eso, lo veo, lo vi como un monstruo, veo que se está disminuyendo, vamos a ver, eh, puede que, eh, incremente otra vez, yo veo que están muy, muy, muy obsesionados ahorita, con, este, lugares que son estratégicos, en donde ellos puedan hacer desastre y medio, eh, creo que, eh, van a venir otras cosas, en, en cuanto a, en cuanto a ciudades importantes, estoy, este, viendo que hay algunas ciudades en los Estados Unidos que también van a tener problemas grandes, de, este, eh, de, eh, temblores, de tsunamis, voy a reservar los comentarios ahorita, voy a tener una clarificación mayor y se los voy a decir exactamente qué ciudades son, y cómo es que se va, este, a, a integrar el, el, el proceso, eh, por último, quiero decirles que veo, a algunos problemas, algunos problemas en, este, en, en la, en la parte de, en Nicaragua, veo que en Nicaragua, este señor Ortega, el próximo año se va, se va, va a fallecer, veo que va a haber una, este, una posición, eh, eh, que va a querer, que, eh, va a querer entrar, veo que este señor tiene ya una persona que se va, se va a quedar ahí, lo veo, veo que va a tener una enfermedad letal, donde va a terminar muriéndose, y veo que va a haber una, un levantamiento en Nicaragua, eh, eh, militar, eh, donde la persona que va, va a entrar, va a entrar por él, va, este, a hacer una, una, este, un movimiento, eh, vamos, eh, eh, militar agresivo, para que, para suprimir a muchas de la gente que está cansada ya de esa, de esa dictadura, que es realmente lo que es, Nicaragua va a pasar por muchos problemas, quería decirles eso, a mis hermanos nicaragüenses, si están, si están viendo, no sé cuántos hay aquí, que van a pasar por un, por una, una prueba muy difícil, eh, no es de que se muere este señor, y, y se acaba, ah, tiene otra persona que es, es más, este, eh, es más analítica, es más fuerte que, eh, que él, entonces, este, eh, bueno, son cosas que, eh, van a pasar, y bueno, quería que, quería que supieran, que estuvieran prevenidos de eso, y que tuvieran una, este, eh, una, ah, vamos, eh, un resguardamiento, no, en cuanto a qué es lo que, qué es lo que deben de hacer, eh, en cuanto a cómo es que deben actuar, porque ese señor se va el año que viene, no va a estar, no, no va a quedar ahí, no va a durar en esa, en esa, vamos, en esa posición, creo que va a ser una, este, una, ah, social para Nicaragua, y pues no va a ser una, una cosa, ah, una cosa agradable para ese país, vamos a despedirnos con, eh, lo último de lo último, ahora sí, Estados Unidos, Joe Biden, Joe Biden no va a quedar relegido en el 2024, veo que ese señor no lo van a volver a relegir, así es como lo estoy viendo, va a tener muchos problemas de salud, eh, este, de, vamos, eh, que se va a morir y nada de eso, simplemente su, su condición mental no la, no lo, no le va a permitir terminar, ok, ah, de, de una, o sea, no va a poder perseguir con el proceso de, de, este, de nominación, veo que a esta señora, Kamala Harris, no la quieren por ningún motivo, que sea ella la que sigue, no le tienen confianza, es una persona que no tiene una, una, este, una trayectoria, vamos, como para, como para endulzarles el, el, el oído a los demócratas, va a quedar muy enojada ella, tampoco la veo allí, yo no creo que ella vaya a seguir allí, tampoco, se va Biden, se va ella, yo veo que van a poner a Gary Newsom, y yo creo que ese señor va a arrasar con las encuestas, veo que va a ser el próximo presidente, no me pregunten por qué, no me gusta, no me gusta la idea, tampoco mucho, porque es una persona que, realmente, ha causado un verdadero desastre, en California, pero también es una persona, que va a aprovechar el momento, de muchas cosas que están pasando, en California no han votado, no sé cuántas veces ya, algo le ha, algo le ha de gustar, es un tipo demasiado carismático, es un tipo, que sabe debatir muy bien, es un tipo que se va a echar al bolsillo, a muchos de los norteamericanos, es un tipo que va a ser el próximo presidente, ya lo dije, lo que no había dicho, es que si Biden iba a ser relegido, en el 2024, o iba a seguir en el 2024, no lo veo así, creo que lo van a sacar, por su condición de salud, yo les digo, y les hago, les hago esta mención de esto, porque yo creo que nadie, nadie, nadie ve a Newsom como presidente, se los puedo asegurar, que nadie lo ve, es una cosa que yo lo veo, en mis prenotaciones, hacia el futuro, lo veo en la Casa Blanca, lo veo allí, si, si hay una ligera duda, en cuanto a la, en cuanto a la condición de Biden, acuérdense lo que les dije, en un aparato geopolítico, es muy complicado, a veces tener una exactitud, la exactitud es de que Newsom queda de presidente, la duda pequeña, la duda pequeña, es de que, este Biden realmente quiere aceptar, ok, este, seguir, y, luchar por el, este, por quedarse en una, en, cuatro años más, eso es algo que, creo que lo van a evaluar muy bien los demócratas, creo que lo, lo va a evaluar muy bien él, y van a, mi conclusión es de que no queda, yo no, yo veo ya a Newsom, así, así de presidente, o sea, no lo veo, no lo veo a la distancia, entonces, lo que me dice, mi, este, mi condición, mi condición de clarividente, de que este señor, este, Biden, son sus últimos cuatro años, Kamala se va con él, y va a entrar este señor, con el, con el vicepresidente que él escoja, quiero que se cuiden mucho, les quiero dar, las gracias por este, por estar siempre al pie, al, al, al pie del cañón conmigo, por estar en todos sus, este, en todas las cosas que yo digo, en todas las oraciones, en todas las, este, en todas las predicciones, por creer en mí, que es muy importante, yo sé que, bueno, les he dado más de una, de una razón y un motivo por creer en mí, yo creo que a este punto ya sabemos, ya saben quién soy, qué, qué, qué tipo de, de clarividente soy, que a pesar de que no, este, no hago esto tiempo, completo, no me dedico a eso, imagínense si me dedicara a esto tiempo completo, y no hiciera otra cosa, más que estar dando señales y visiones, sería una locura, esto, sería una locura, una auténtica locura, no estoy preparado para eso, si Dios quiere que me, que me dedique a eso alguna vez, algún día, vamos a contemplarlo, ahorita no tengo esas señales, estoy muy ocupado con mis, con mis dos profesiones, ustedes saben que, soy programador, y aparte soy, soy entrenador personal, y hago rehabilitación física, entonces son áreas en las que estoy, ocupadísimo, estoy disfrutando mucho eso, yo no vivo de esto, obviamente, no es algo que haga, a tiempo completo, pero, yo estoy seguro, y estoy totalmente, 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 confiado, de que si yo me dedicara, a hacer esto, a tiempo completo, sería una explosión, en el mundo, se los puedo decir, de esa manera, sería una explosión, en el mundo, porque, estaría solamente, concentrado, en estar viendo cosas, todos los días, a cada hora, y sería una, 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 una cosa, donde yo todavía, no estoy preparado, para hacerla, y creo que, ni el mundo, tampoco está preparado, para que yo, llegue una persona, y les esté diciendo cosas, que van a ocurrir, casi cada mes, entonces, hay que tomarlo, con suavidad, si ustedes, están interesados, en este, en algún tipo, de consulta, conmigo, ya saben, el teléfono, va a aparecer aquí, síganme en Instagram, estoy poniendo clips, muy importantes, a veces grabaciones, que yo, que yo hago, con mi celular, con mi, con mi telescopio, que por cierto, se me dañó, pero, estoy ahí, me pueden seguir, en Instagram, como les digo, sin ninguna, sin ninguna, sin ninguna afán de prisa, porque yo no me dedico a esto, obviamente, si ustedes quieren, una, una cita conmigo, privada, obviamente, ya saben, cuáles son las reglas, todos ustedes, si están listos, si están, si están dispuestos, a, a, aguantar, porque hay que aguantar, una, un proceso, de ese tipo, donde yo estoy al lado, en frente de ustedes, cara a cara, viendo cosas, hay que aguantar, hay que estar preparado, no es una cita de cartas, no es una cita de, estar tirándoles cosas, y estar viendo, y estar asumiendo, y todo, es una cita, de, eh, contacto directo, ustedes, son contactados, prácticamente, de una manera, eh, muy fuerte, en cuanto a, en cuanto a, como es que, el proceso se desarrolla, de cara a cara, y bueno, ustedes, de una, se van a preguntar, muchas cosas, que, van a decir, como es que sabía, el esto de mí, o como, como es posible, entonces, es algo que hay que estar preparado, si no están preparados, pues obviamente, si vayan, busquen a alguien, que mejor les da las cartas, y que sea, es totalmente, un tipo de experiencia, muy diferente, a la que ustedes, están acostumbrados, se los digo, para que sepan, no, este, no todo, no puedo ser botellita, de Jerez, como dicen, que dicen, que todo lo que, que le voy a, que le voy a gustar, a todo el mundo, hay, hay, hay gente para todos, normalmente son dos semanas, de dos a tres semanas, de espera, ahorita, porque, este, tenemos gente que está, eh, que está, eh, esperando, si ustedes quieren alguna petición, mucha gente me escribe, por este, por, mi, mi email, los que puedo contesto, a los que no los pongo en oración, apunto sus nombres, y me pongo a orar por ustedes, eh, le he contestado a mucha gente, he ayudado a mucha gente, ellos lo saben, eh, me han escrito, me han dicho, ya encontré trabajo, muchas gracias José, ya estoy, ya me siento mejor, muchas gracias José, eh, cosas de tipo, ya más, este, más, vamos, eh, fuertes, si una persona me dice, eh, bueno, eh, quisiera que, eh, que llegaras, al príncipe de mi, de mi vida, o que llegara la mujer de mi vida, obviamente son cosas en donde, realmente necesito ver a la persona, uno a uno, eh, para poder hacer eso, y eso es una cosa que cuesta trabajo, entonces, eh, eh, ese tipo de cosas es muy complicado, eh, pero, ahí estoy, si ustedes, eh, quieren, eh, quieren algo de mi tiempo, ya saben cuáles son las reglas, márquenme, márquenme a WhatsApp, toda, 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 toda mi información, está en la parte de About, si usted, en la página, si ustedes, este, van a la, a mi página, a este, a YouTube, eh, pueden ver todo lo que hay ahí, para que ustedes puedan hacer la consulta directamente, ahí está el link de pago, si ustedes quieren contactarme por WhatsApp, y ya saben cuánto es, y quieren, eh, quieren usar su tarjeta directamente conmigo, perfecto, eh, lo podemos hacer y podemos agendar, eso no me cuesta nada, eso es una, una broma, eso se va, se, 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 se lee el mensaje de WhatsApp, se agenda, se cobra y punto, se acaba el problema, o vayan al link que está ahí, y también, este, eh, pueden hacerlo, pero si quieren algo más conciso, más directo, más personalizado, no tienen que ir al link que puse allá, simplemente me, 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 me escriben, me dicen, me dicen quiénes son, eh, pueden hablar conmigo, pero solamente, sí, por favor, estar interesados en una cita personal, eh, privada, porque como les dije, hay muchísima gente, especialmente en la parte de programación, en la parte de, este, desarrollo de, de software, y de, este, y de websites, donde tengo muchísima gente que me está preguntando, y me está consultando, entonces, no puedo estar con, este, contestando preguntas, eh, de, eh, de software, y de rehabilitación, y después contestando preguntas de psíquica, no hagan eso, solamente llámeme cuando estén listos, sino, escríbanme a mi email, support a josepidson.com. Espero que les haya servido esta, 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 charla, quiero que se cuiden mucho, quiero que tengan mucho optimismo, veo cosas muy buenas al final del turner para todos ustedes, eh, es increíble la cantidad de, de, de esfuerzo que están poniéndole al canal, estoy muy agradecido con ustedes, no saben cuánto, yo veo la cantidad de gente que realmente está, que cree, que cree en mí, que cree en el canal, que están dispuestos a, este, a, a seguir conmigo hasta al final, hasta, un millón de seguidores, o diez seguidores, o veinte millones de seguidores, no sé a dónde vamos a, a dónde vamos a ir, pero sí les puedo decir que, este, que si no fuera por ustedes, realmente nada de esto estuviera pasando, entonces, qué bueno que están aquí, qué bueno que me están viendo, qué bueno que creen en mí, yo no los voy a defraudar, siempre voy a decirles lo que yo veo, lo que yo pienso, no es nada especial, no soy nada especial, simplemente una persona, que cayó con esos, vamos, con esa, con esa, maldición o bendición, como ustedes quieran llamarle, que la tuve todo el tiempo, y pues decidí salir en este año, pero no hay nada en especial, no hay nada en particular, muchos de ustedes, muchos de ustedes son mucho mejores, que yo en muchas cosas, entonces, a todos aprendemos de todos, no estoy, no es aquí, este, no es un canal para nadie sentirse más que nadie, yo solamente soy un, simple servidor de Dios, y como tal, les llevo esta, esto a ustedes, si yo quisiera, realmente, tal vez ser un poco más, más oportunista, o quisiera ser un poco más, como dicen, como dicen los colombianos, más pícaro, vamos, si esa es la palabra, yo tendría un negocio de consultas, psíquicas y espirituales, y se acabó el problema, y les aseguro que, me iría mucho mejor, de lo que me va aquí, se los puedo asegurar, pero se los puedo asegurar de una, entonces, eso no es, no es mi intención, no es a lo que yo voy, no es a lo que yo, lo que yo quiero, es una cosa de, totalmente, de este, más que nada, estar servicio al canal, que ustedes escuchen, que ustedes vean, que ustedes puedan discernir, para ayudar a la gente que me llama, porque ese es el concepto, esa es la misión, vamos, que tengo ahorita, y seguir con mis cosas, que he sido muy bendecido, en aprender, en seguir, y punto, entonces, no se, no se desanime, yo estoy con ustedes, voy a hacer un video diario, a veces, de vez en cuando, vean los videos nuevos, que voy a empezar a poner cortos, les van a decir muchas señales, les van a transmitir muchas cosas, pongan atención a todos, sigan visitando el canal, ya casi estamos en 10,000 seguidores, yo creo que 10,000, es un muy buen número, me voy a poner muy contento, cuando lleguemos, ya estamos bien cerquita, de 10,000, ha sido una cosa tremenda, pero bueno, creo que mi vida, ha sido una cosa tremenda, en general, no me puedo quejar, de donde yo vine, de donde yo salí, de tanta inseguridad, que tuve desde muy joven, por las cosas que yo veía, por las cosas que yo hacía, créanme que muy poca gente, creyó, ha creído en mí, realmente, con todo lo que yo, vamos, a familiares míos, con todo lo que yo he tratado, de dar, ha sido para mí mismo, y para simplemente, demostrarme a mí, que yo puedo, que yo puedo, este, superar, vamos, esas carencias que tuve, por mi condición, desde niño, de estar viendo cosas, y de no saber, cómo expresarlo, de no saber, cómo, tal vez, cómo decirle a mi papá, mira papá, estoy viendo cosas, de, estoy viendo muertos, o estoy viendo, estoy viendo este, o tengo este tipo de cosas, porque, imagínense, o sea, hubiera sido una cosa, alucinante, para mí, realmente, en una familia, tan conservadora, como la que yo vine, y sin nadie de mi familia, que sea evidente, o sea, psíquico, entonces, este, eso ha cargado, a unas, a, 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 competitiva, en la que yo me volví, cuando llegué a este país, donde era, era triunfar o morir, realmente, y este, y, y, todas esas, esos, esos, esos dones, todas esas visiones, desde que tuve el encuentro con Jesucristo, en los noventas, que les dije, fue un desarrollo continuo, un desarrollo continuo, y hasta ahorita sigue siendo un desarrollo continuo, porque las cosas que llegan y hago, son, son extraordinarias, y lo hago para que ustedes, lo hago, y lo voy a seguir haciendo, para que ustedes puedan, tener esa guía, puedan prevenirse, puedan tener esa, esa manera de, de este, de educarse, esa manera de, de, de sentir que, eh, hay un, hay un, hay un propósito en todo lo que pasa, y que el futuro, va a ser más alentador que el presente, porque siempre va a ser así, el mal no puede, no, no puede triunfar, ya sabemos, por ejemplo, amigos en Latinoamérica, que, ya sabemos, que Venezuela se, 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 en un, se colapsa en un momento dado con ese señor, y vienen, vienen, este, cosas mejores, ya estamos viendo lo de Nicaragua, ya sabemos que Brasil, eh, va en ese proceso que les acabo de decir, ya sabemos que Argentina, toda esa locura se acaba, ya sabemos que, este, eh, que a pesar de que este señor López Obrador, es una persona que no es una, una, una pera en dulce, no es peor que los que estaban antes, y se termina yendo también, entonces son cosas que estamos hablando, y estamos hablando, y son sucesos en los que, en los que nos vamos preparando, si ustedes tienen en la mente, no salir a festejar cuando Argentina gane, porque ya saben que va a ganar, y porque ya saben que les digo que puede haber disturbios, es una prevención, es algo excelente, es algo que los está previniendo a ustedes, a, no este, eh, no, no arriesgar su vida, vamos, en, 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 en ese aspecto, ustedes tienen familiares en Latinoamérica, les estoy diciendo que va a haber, va a haber un problema terrible este, este invierno en Europa, ya saben, o, o se pueden prevenir, o resguardar muy bien en Europa, o pueden regresarse a sus países, porque de eso se trata el canal, aquí no se trata de estar echando adivinanzas, con cartitas, para ver qué, qué pasa y qué no pasa, o estar, o estar hablando de, este, estar hablando de Cristiano Ronaldo, y de Shakira, y de, y de Maluma, y todas esas cosas, estamos aquí para aprender, y para prevenirnos, y un poco tal vez de, de fútbol de vez en cuando, un poco de, de joda de ese tipo, pues no está mal, pero es una, es un canal de prevención totalmente, eh, yo les digo que muchas, muchos, 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 muchos de los muchachos, o de la, de la gente que entró, cuando, se los voy a decir así, cuando yo empecé a hablar del, del mundial, se fueron, se fueron y se salieron, les voy a decir que solamente, verdad, cinco personas, cinco personas a lo mucho, de las que empezaron conmigo, cuando estaba, cuando empezamos a hablar de, de Argentina, eh, yo creo, de las que yo he visto, ah, si son diez, soy muy generoso, entonces se van, se van, se van, ¿por qué? porque quieren estar, estar este, hablando de esa cosa, y de esas personas que quedaron, cinco, diez personas, son gente que les importa el país, porque me lo han dicho de muchas maneras, ¿ok? ¿qué está pasando? Les importa el mundo, reconocen que hay una, hay una, hay una vida más allá del fútbol, entonces, eh, no crean que nada más, ha sido el hecho de, de este, de lo que dije, ahora, mi predicción sobre, sobre, sobre la copa del mundo, es una predicción que es, es muy concreta, y tengo ahí el video, en la parte de hasta arriba, lo voy a quitar hasta que Argentina sea campeón, y se vaya, se acabe todo esto, y vamos a seguir con otra cosa que haya dicho, pero, eh, quiero decirles eso, entonces, estamos aquí para prevención, estamos aquí para diserción, estamos aquí para tener compasión, estamos aquí para, no estamos aquí como diversión, o sea, es una, es una, este, una cosa que es muy clara para nosotros, prendan sus velas, cuídense mucho, hoy me tocó la vela de la sabiduría, la vela de tabela azul, está aquí en mi, este, en mi escritorio, espero que, podamos tener otra charla, este fin de semana, vamos a ver como nos va, no estoy viendo más daños, de este huracán, aquí en Estados Unidos, creo que va a estar más controlado, creo que, me quedé corto con lo que dije de la Florida, fue una locura, es una bomba atómica, y bueno, vamos a seguir adelante, no vamos a, predicción dada, predicción cumplida, la que sigue, no vamos a estarnos retrasando, a las cosas que están pasando, acuérdense de mí el domingo, cuando vean que Lula, eh, gana, eh, yo creo que, que les lo dije mucho, mucho antes, ya sabía eso yo, y este, y bueno, desean lo mejor a Brasil, estoy con ustedes, gracias por verme, gracias por apoyarme, gracias por estar conmigo, pues se cuentan, bye.